Sammy, este año, ¿cuántos grupos pudieron desfilar? Este año teníamos más de 80 grupos que participaron. ¿Y a qué se debió que hubiera muchos más grupos? Porque fue muy notable el que hubiera más grupos en un día tan precioso. ¿A qué se acredita? Este año teníamos mucho esfuerzo de la prensa, gracias a la prensa, no solamente a la prensa latino, pero a la prensa americana. Tenemos mucho esfuerzo por ellos, apoyo de ellos. Eso ayudó muchísimo para no solamente atraer grupos, pero también toda la gente, los espectadores que estuvieron en el desfile y también el festival. Sammy, ¿cómo un grupo participa? ¿Qué es lo que deben de hacer? Hay un proceso, tenemos estas reglas. Queremos que cualquier grupo, todo el mundo está invitado para participar en el desfile puertorriqueño, pero más que pedimos que traigan algo cultural. Tenemos un proceso, queremos que todo el mundo respete la bandera puertorriqueña, pero como te dije, queremos algo cultural. ¿Y este año cuáles fueron los grupos más destacados? ¿Muchas bandas de las escuelas? Sí, por primera vez este año tuvimos muchos participantes de la escuela. Una cosa que nunca traen, no vienen muchos, no participan, pero gracias a la escuela, no solamente a Hartford Schools, pero a la escuela de New Britain, de todos los pueblos alrededor que vinieron. ¿Que fueron representados los vejigantes? Vejigantes, son una cosa de Puerto Rico, gracias a ellos por venir. Y también una cosa que me encanta también, fueron los caballos pasos finos. Yo nacido y criado aquí en Estados Unidos, pero mi mamá siempre me llevaba a coger caballos, pero es una cosa cuando iba a vacaciones a ver a mi abuelo en Ciales, siempre me montaba en los caballos, pero es una cosa que me encantó a mí personalmente, los caballos pasos finos. De veras que sí, que añadieron algo diferente, un toque diferente al desfile, igual que las niñas del grupo Omar Dance, fueron más de 80, 90 niñas bailando, fabuloso y como esos grupos muchísimos. ¿Qué metas tienes para el 2016? Estoy ready. Está listo. Cogí una semana libre, pues ya estoy pensando y tengo el comité ya tan hambriento de empezar otra vez, pero tenemos planes que podemos hacer para el año primero, va a ser más y esperamos más de 100 participantes este año.